17 años han transcurrido desde que el 15 de julio de 2005 el Centro Histórico de Cienfuegos se incluyera en la lista de las ciudades más sobresalientes del mundo. La otrora colonia Fernandina de Jagua siempre fue orgullo para quienes la habitaron. Los expertos hallaron una fuente inagotable de razones que encumbraron la exclusividad histórica y sociocultural de Cienfuegos. Ser la única urbe latinoamericana del siglo XIX fundada por colonos franceses bajo dominio español fue un elemento importante, pero se suman además el perfecto trazado neoclásico, la riqueza monumental y ambiental de las edificaciones, la permanencia de las tipologías arquitectónicas originales, así como la simbiosis del mar con la singularidad física del espacio citadino. Unas 70 manzanas del Centro Histórico Urbano de la Perla del Sur recibieron este reconocimiento y al decir del Comité Evaluador de la UNESCO reunido en Durban, Sudáfrica, ha trascendido hasta nuestros días la integridad, autenticidad y conservación del ambiente patrimonial de Cienfuegos. Cada año este resulta un reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres que dedican su esfuerzo a la conservación, así como a los hijos orgullosos de la ciudad, motivo que celebra nuestras raíces. Alien Armas Enríquez, Notisur.